Ahora nos vamos a el Perú, y Argentina, y Chile, porque vamos con Chico Unicornio, que es un chico peruano, que anda dándose vueltas por Chile, Argentina, estuvo viviendo aquí, y le gusta hacer sus pinturas y sus videos bien caseros, y a él le gustó este clásico de Puerto Montt, leí que fue a Puerto Montt, aquí en una página web, porque iba a ir a Argentina, pero atravesó por Puerto Montt, es un viaje muy bonito, es bonito, yo lo hice, cerca de Puerto Montt uno puede cruzar a Argentina, muy bonito, ir a Bariloche. A ver, pasar por los Andes, ¿o no? No, no, porque ya la cordillera está baja, es como... Ah, es como... Es la cordillera que va al medio, que se llama Cordillera de la Costa, que fue bajando, y es como una selvita en ese lugar. ¡Qué lindo! Es súper lindo, y hay muchos lagos. Entonces, bueno, él fue a Puerto Montt, y le gustó la canción de Puerto Montt, ¿la conoces tú? No. Ahora la va a conocer, pero la versión de Chico, porque yo creo que todos los chilenos conocemos esta canción, porque siempre es la canción típica, de todas las fogatas de la infancia, yo no sé si los jóvenes actuales hacen fogata, yo creo que no. Tienen como... Porque ahora los jóvenes tienen un parlante y ponen reggaetón en la playa, yo me imagino. Sí. Ya como la banda fogata es algo de nuestra época antigua, de cuando empecí vida a música, cuando no había internet, ahí los jóvenes tocábamos guitarra en la fogata. Un fuego por MP3. Ahora no, pues hay parlantes, Chico, no su música, y punto. Ya. Entonces, ahora nos vamos con la canción Puerto Montt, en la voz de Chico Unicornio, en el programa Súper Secreto. Sentado frente al mar, mil besos yo le di, después le dije adiós, todo termina aquí, y ella me dijo así, abrázame y verás, que el mundo es de los dos, salgamos a correr, y busquemos el ayer que nos hizo feliz. Puerto Montt, Puerto Montt, nunca dejé de ti, sin saber por qué. Y yo le dije adiós, a la frente al mar, bajo el cielo azul, por cuánto no. Mil violines en su voz, susurraron un adiós, y un amor se quedó, perdido frente al mar, y el viento lo llevó, silencio sin piedad. Encontraré al volver, más en la soledad, su voz me gritará, no, no te vayas de mí. Puerto Montt, 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 Puerto Bajo el cielo azul, el puerto amor Música ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fiesta!